El virus del chikungunya ya está en el país y aunque no lo podemos evitar, sí lo podemos manejar. Chikungunya es un virus que causa fiebre, fuertes dolores en las articulaciones y erupción cutánea. Para evitarlo, impida que los mosquitos se reproduzcan. Elimine depósitos y recipientes con agua. Limpia albercas y tanques con cepillo y cloro semanalmente. Tape herméticamente depósitos y tanques. Juntos le ponemos punto al chikungunya ya. Autoridad Nacional de Televisión